Papi, no, si quiero algo como historiecita, diga usted como cree, de pronto usted conoce de punto más o público, como cree que le podemos llegar más fácil, que no sea como de puta, sino que de pronto le dan como que es algo como que es algo como que es algo como la cara, es que de verdad, no, que taja, papá, hijo de puta, un millón, es que. Papi, realmente es una tienda chiva, o sea que no tiene que hacer mucho esfuerzo.